¿Quieres conocer por qué, más allá de las causas obvias, puedes tener niveles de vitamina D bajos? Pues entonces, quédate hasta el final del vídeo, que te lo voy a explicar todo. ¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. La vitamina D es una molécula maravillosa. Muy compleja, pero maravillosa. Siempre digo que más que una vitamina, es una hormona. De hecho, tiene una estructura química de hormona esteroidea, como el cortisol o la testosterona o los estrógenos. Hormonas que proceden, que provienen de un precursor que es el colesterol. El metabolismo y el cómo adquirimos la vitamina D es algo bastante complejo. Es de esas cosas que te tienes que repasar de vez en cuando porque se te olvidan. Pues así es. Como digo, es una hormona esteroidea que tiene una síntesis en un órgano de nuestro cuerpo, que no es el hígado, que no es el riñón, que no es el páncreas. Es la piel. La vitamina D se sintetiza en la piel. Pero claro, para que esa síntesis o esa biosíntesis tenga lugar, necesitamos la acción de los rayos ultravioleta B, es decir, del sol. De nuestro querido sol. Por eso la gente vincula la vitamina D como la vitamina del sol, ¿no? La relaciona con el sol por este motivo. Porque necesitamos, para que se produzca, se sintetice en la piel, a la radiación ultravioleta B. En la piel existe un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol, una molécula de colesterol modificada, que cuando recibe esa radiación ultravioleta pasa a transformarse en previtamina D3. Este precursor, el previtamina D3, se transforma gracias al calor en vitamina D3, que es la forma en la que mucha gente se suplementa. Vitamina D3. También existe la suplementación en forma de vitamina D2. Mientras que la D3 tiene origen animal, y no es el vídeo, no voy a hablar de las fuentes, pero ya sabéis que son alimentos grasos, pescados grasos, mantequilla, lácteos, el huevo, la yema del huevo es rica en vitamina D. Pues bien, esas son las fuentes de origen animales, que aportan vitamina D3. Y después existen fuentes de origen vegetal, que aportan vitamina D2. Vitamina D3, origen animal. Vitamina D2, origen vegetal. Y la encontramos, por ejemplo, en algunas setas. Esta vitamina D3 se transforma en 25-hidroxivitamina D3 gracias a una enzima que hay en el hígado. Prestad atención porque esto no lo cuento porque sí. Lo cuento porque después vamos a entender muchas cosas gracias a esta introducción que estoy haciendo. Y cuando tenemos ya la 25-hidroxivitamina D, que es la que medimos en la analítica, cuando te haces una analítica, tú no mides la vitamina D3, ni mides la vitamina 1,25-hidroxivitamina D3. Mides la 25-hidroxivitamina D3. Esta, esta, esta de aquí. Pero es que, lo interesante, es que esta molécula, esta vitamina, o esta hormona, no es la biológicamente activa. Precisa otros dos órganos, que son los riñones, porque en los riñones existe otra enzima diferente, que transforma la 25-hidroxivitamina D3 en 1,25-hidroxivitamina D3, que es la vitamina D activa y que, por lo tanto, es la que efectúa su acción en las células, uniéndose al receptor de vitamina D, que es un receptor intranuclear, está en el núcleo de las células. La he redondeado de rojo por ese motivo. Esta es la importante, chicos, esta es la que hace las acciones biológicas. Y si no tienes la maquinaria que hace que esta molécula llegue a ser esta molécula, no tienes un sistema de la vitamina D activo y tu vitamina D no está funcionando. Y puedes tener muchos otros problemas que no vamos a tratar en este vídeo, porque en este vídeo quiero que entiendas, ya que este tema es muy amplio y daría para muchos vídeos, el por qué puedes tener niveles bajos de vitamina D más allá de las causas obvias. ¿Y por qué digo esto de las causas obvias? Porque todo el mundo sabe que si no te expones al sol, si vives en una cueva y si vives trabajando en una oficina 14 horas al día, pues tus niveles de vitamina D van a ser bajos. Y que si incluyes pocos alimentos ricos en vitamina D, he dicho algunos, sardinas, salmón, yema de huevo, en la dieta, pues también vas a tener menores niveles de vitamina D. Esas son las causas obvias. Pero después hay otras causas que son menos obvias, chicos, y ahí es donde quiero entrar hoy. La primera, porque vamos a hablar de 13. Vamos a ir rapidito, pero vamos a hablar de hasta 13 causas. La primera es una exposición solar limitada y diréis, pero Borja, pero no me has dicho que no vas a hablar de... No, te he dicho que, obviamente, si vives en la penumbra vas a tener menores niveles de vitamina D, pero existe otro matiz. Existe otro matiz porque la gente se piensa que pasear 10 minutos con manga larga y pantalón largo por la playa o, ¿qué digo yo?, por una zona soleada, pues es suficiente para sintetizar toda la vitamina D que necesitan. Y esto no es así porque la síntesis de vitamina D depende de la cantidad de superficie corporal que esté expuesta a la radiación ultravioleta B. Por lo tanto, si vas en manga larga, si vas en pantalón largo y no tienes más que las manos y la cabeza y la cara expuesta al sol, pues esto va a disminuir mucho el potencial de síntesis, de biosíntesis de la vitamina D. El segundo punto es tomar el sol a través de un cristal. Mucha gente toma el sol, pero toma el sol en su casa a través de la ventana o toma el sol a través de la ventana del coche. Este gesto ya disminuye la síntesis de vitamina D, el tomar el sol a través de un cristal. Después están las cremas protectoras. Ojo, las cremas protectoras son necesarias y tienen su función. ¿Cuál es su función? Evitar que se queme nuestra piel. El quemarnos nuestra piel nunca es nada positivo, no trae nada bueno, obviamente. Y puede aumentar el riesgo de patología maligna cutánea en la piel, puede aumentar el riesgo de fotoenvejecimiento. En definitiva, no hay que quemarse, hay que evitar el quemarse. Pero entre quemarse y tomar el sol, pues hay un rango importante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las cremas protectoras? Pues que disminuyen si no eliminan, aunque tiendo más a decir que disminuyen, reducen la síntesis de vitamina D. De manera que, si siempre tomas el sol con cremas protectoras, desde el principio, pues vas a sintetizar menos vitamina D. Ya está. Eso es. Una solución, pues dependiendo de tu fototipo, de tu color de piel, de la forma en la que vayas a tomar el sol, de cuánto tiempo vayas a estar en el sol, puedes demorar el ponerte la crema unos 10-15 minutos y eso sería más que suficiente y evitarías el riesgo de quemarte. Siempre, repito, el mensaje es, ojo, no hay que quemarse. Y no es un mensaje en contra de las cremas protectoras, que tienen su papel y que son importantes. Cuarto punto. Tener un porcentaje de grasa corporal elevado. Y, por desgracia, cada vez más personas, iba a decir la mayoría, con miedo a equivocarme, pero no. La mayoría de personas, en Occidente, tiene un porcentaje de grasa corporal elevado. Es decir, son sobregrasos, sería el término. Entonces, ¿qué ocurre? Pues veréis, la hormona D, o la vitamina D, ya me sale llamar la hormona solo, de forma espontánea, igual que la vitamina A, o la vitamina E, o la vitamina K, comparten una característica en común, que es que son vitaminas liposolubles, solubles en grasa. Lipo hace referencia a grasa. Cuando tenemos un exceso de compartimento adiposo, en ese compartimento se almacenan moléculas que son lipofílicas o liposolubles. La vitamina D es una de ellas. Por lo tanto, se produce un fenómeno, que es el secuestro graso o secuestro adiposo de la vitamina D. La vitamina D pasa de estar en la sangre a refugiarse, por así decirlo, en los depósitos adiposos, en la grasa. Y cuanto mayores sean esos depósitos adiposos, menores niveles vas a tener de vitamina D, y esto lo vemos en los estudios. Personas muy obesas tienen menores niveles de vitamina D. Y además que se ve en la práctica diaria, en la práctica clínica diaria, pues de forma súper frecuente. Quinto punto, causas genéticas. Qué poco se piensan en las causas genéticas. Se piensa súper poco y existen. Que sean poco frecuentes no significa que no existan. Hay alteraciones enzimáticas en estas enzimas, las enzimas que no he puesto aquí sus nombres porque son muy raros, pero las enzimas que convierte la vitamina D3 en la 25-Hidroxid3, o la 25-Hidroxid3 en la 1-25-D-Hidroxid3. Todas esas enzimas pueden fallar y pueden fallar genéticamente. Y estas personas pues tienen o una vitamina D disfuncional o bajos niveles de vitamina D. Por lo tanto, las causas genéticas hay que tenerlas en la cabeza porque son poco frecuentes, pero existen. Sexto punto, chicos. Enfermedades hepáticas. Enfermedades del hígado. Que he dicho antes, que todo lo que he explicado aquí no era capricho mío, sino que era importante para que entendieses el resto del vídeo. Pues cuando el hígado enferma, ¿qué hacía el hígado? El hígado convertía la vitamina D3 en 25-Hidroxid3. Por lo tanto, cuando el hígado está enfermo por una cirrosis hepática, o por una estereotipatitis no alcohólica, por una hepatitis C, por cualquier enfermedad hepática, el hígado no es igual de eficiente convirtiendo la vitamina D3 en 25-Hidroxid3. Por lo tanto, vamos a tener menores niveles en la analítica de 25-Hidroxid3, por defecto de la 25-Hidroxilasa, que es la enzima encargada de hacer dicha conversión. ¿Qué ocurre? Pues que, otra vez, tristemente, siempre os traigo malas noticias, la salud hepática a nivel poblacional está cayendo en picado. Y eso se debe, sobre todo, a la obesidad y al hígado graso. A que el hígado cada vez está más lleno de grasa y es menos funcional y cumple menos su función. Séptimo punto, igual, enfermedades de los riñones o enfermedad renal. ¿Qué hacía el riñón? Pues cuando ya teníamos la 25-Hidroxid3, el riñón lo que hacía era convertirla en la hormona activa, la 1,25-D-Hidroxid3, la que ejercía la acción en los tejidos. Esto lo hace la 1-Hidroxilasa, la enzima 1-Hidroxilasa. Por lo tanto, cuando los riñones están enfermos por una enfermedad renal crónica, o porque estamos en diálisis o por mil motivos, pues resulta que no tenemos vitamina D activa. Por lo tanto, también es un problema y es una causa, en la que se piensa poco, de vitamina D bajita. En este caso, se daría quizás la paradoja de que si miramos la analítica, la 25-Hidroxid3 va a estar bien, siempre y cuando el hígado funcione bien. Pero no vamos a tener la vitamina D activa, la 1,25-D-Hidroxid3, que precisamente es la más importante y la más interesante. El octavo punto es la disbiosis intestinal. La ciencia cada vez tiene mayor certeza de que una disbiosis intestinal, es decir, una alteración cuantitativa o cualitativa en la flora intestinal, en las bacterias que viven dentro de nuestro tubo digestivo, y en otras partes, pero sobre todo en el tubo digestivo, pues puede ser causa de hipovitaminosis D o de alteración en el sistema de la vitamina D. El noveno punto son las enfermedades intestinales. Si tenemos un Crohn, si tenemos una celiaquía, si tenemos una colitis ulcerosa, si tenemos otro trastorno, un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, o muchos otros trastornos digestivos, podemos tener bajos niveles de vitamina D y de hecho ocurre con frecuencia. El punto común, el común denominador aquí, es la mala absorción intestinal. Si absorbemos peor y si absorbemos peor alimentos grasos, y recordad que las fuentes de vitamina D suelen ser grasas, vamos a tener menores niveles de vitamina D. Así que cuidado con las patologías que cursen con mala absorción, que son digestivas, pero también hay otras patologías extra digestivas que cursan con mala absorción, con un déficit en la absorción intestinal. El envejecimiento cutáneo es otra causa, porque que he dicho al principio, la piel. La piel es el órgano donde se sintetiza la vitamina D, o donde comienza la biosíntesis de la vitamina D. Conforme envejecemos, la piel se deteriora, la piel disminuye su capacidad de biosíntesis de vitamina D y de otras moléculas. ¿Y qué ocurre? Pues que sintetizamos menos vitamina D en respuesta a una misma cantidad de sol. El punto número 11, color de la piel. Una característica que no podemos modificar, hemos nacido con el color de piel que hemos nacido, porque cuanto más oscura es la piel, más melanina contiene. Cuanto más melanina, que es un pigmento que de alguna forma hace de barrera a los rayos ultravioleta, protege la piel de los rayos ultravioleta, pues cuanto más melanina, menos vitamina D. Precisamente porque esos rayos ultravioleta llegan con mayor dificultad a las capas de la dermi que tienen que llegar, y activan con mayor dificultad al 7 de hidrocolesterol, que es la molécula precursora. El punto 12, medicación. Hay medicinas, fármacos, como los corticoides, como medicación para la epilepsia, como el orlistat. ¿Qué era el orlistat? El orlistat es un inhibidor de las lipasas, enzimas que degradan o digieren las grasas. El orlistat funciona, se utiliza en personas con obesidad y sobrepeso para perder peso, ¿vale? Y lo que hace es eso, inhibir la absorción de las grasas. Produce cierta estatorrea, eliminación de grasas en las heces, y hace que eliminemos energía en las heces. Pero esto también genera una mala absorción, que es el mecanismo de acción del fármaco. Esa mala absorción, como he dicho antes, puede interferir en los niveles de vitamina D. También los laxantes, por motivos similares, puede interferir en los niveles de vitamina D. Por último, chicos, la cirugía bariátrica. La cirugía de la obesidad, sobre todo los métodos quirúrgicos malabsortivos o mixtos, restrictivos y malabsortivos, por motivos que he comentado en el vídeo, pueden disminuir la vitamina D y obligarnos a suplementar vitamina D desde la cirugía en adelante. Y es algo que también se ve en consulta con mucha frecuencia. Así que chicos, hemos repasado este tema de la vitamina D muy interesante, causas que pueden disminuir tus niveles de vitamina D. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo para que alguien se pueda beneficiar del mismo. Te veo en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.